Y vamos a ver si es verdad que esta bebecita que está aquí se porta bien por las nochecitas. Cuéntame Adelina. Adelina no habla, pero la mamá sí. Cuéntanos mamá, ¿cómo se comporta Adelina? Bueno, por las noches, ya lleva a cumplir sus siete meses, entonces ya está entrando en esa etapa que se queda dormida. Yo trato de dormirla como a las nueve para que me duerma la noche entera, pero como cualquier bebé se levanta a sus tres de la mañana pidiendo su papá. La mejor hora, la mejor hora. A ver películas, muñequitos, muchos los conocen como, ¿cómo se dice? Coco Melon. Ay, eso es un favorito, Coco Melon. A las tres de la mañana hasta las cuatro. A ver, Coco Melon, a las tres de la mañana. Y es verdad porque yo veo su story y ella está con el teléfono así diciéndole, Adelina, es hora de dormir. Y ella en el caso. Y ella ahí así. Y Adelina como si fueran las tres de la tarde. Eso. ¿Y de dónde salió ese nombre tan bello, Adelina? Adelina es de una balsa que es un pianista cubano que tiene una canción que se llama Bailada para Adelina. La bailada siempre me ha gustado y me encontró el nombre. Y siempre me ha gustado, desde chiquita me gustó el nombre. Producción, necesito que por favor estemos seguros que pongamos, busquemos esa canción para ponerla, definitivamente. Hay que buscarla. Así se llama, es por un cubano y se llama Adelina. Un pianista, es una melodía. Una melodía, definitivamente. Qué preciosa, Adelina, tienes una melodía. Qué hermosa. La bendita está bella. Está súper hermosa, de verdad que sí. Bueno, mi gente, aquí nos vamos a ir a unos cortos anuncios porque vamos a traer a la próxima protagonista del canal, Tu Musical, Entre Nosotros. Sí. No sé qué fue eso, pero me merezco un aplauso y un whee. So, estaba diciendo que iba a traer a otra de las protagonistas aquí el programa Entre Nosotros. No puedo hablar hoy. Claro, mi gente, la van a traer a ella. Yo creo que es el maquillaje. Estoy gente tensa porque ustedes me conocen. Y este es mi primer programa con maquillaje. Y el caballero está aquí presente y me está regañando y me hace, no hagas así, no hagas así, cierre aquí, cierre aquí. Y yo estoy así. ¿La tienen? Me tienen, mira, ahí, pero me encanta. Es parte de, ¿ok? Camilo, beso, hola. Ya como venimos con Yachi. Eso, así, eso, lo que dijo la chica aquí, Ray. Así que no se me vayan y vengo con más intensidad. No. Nah. No. ¡Gracias!